Bueno, ¿qué pensás que eres del piejo? Ya habla uruguayo, argentino el piejo también. Y hay otro video en donde esa persona de seguridad, la que está sin pelo, sin cabello, se hace de palabras con Jorge Han, que el presidente y dueño de Tijuana, y también... Tenso. Muy tenso. Pues va Iván Alonso a reclamar si esas palabras que dio el piejo hace un mes en donde habló que había engañado a directivos del Toluca y de Pachuca, lo encaró después de la conferencia y ahí se armó eso que estuvo a nada de llegar a los golpes. Es increíble, ¿no? Se perdió el Mundial como jugador por su mismo carácter, ¿no? A lo mejor no hablándolo, pero sí con actitudes, ¿no? Dejó de ser técnico de la selección mexicana cuando creo que todavía tenía futuro por sus actitudes y por pleitos nuevamente. Dejó el cargo del Club América por lo que pasa en una bronca. Y esto, que evidentemente sabemos que no le va a costar la chama por la buena relación, como bien dice Mar, que tiene con el propietario de Tijuana, pero es increíble que no siga aprendiendo, ¿no? Más allá de lo que piensas o digas, tienes en sí una institución a la que representas, ¿no? Y que si no jugas bien al fútbol, te va a tocar comértela como en esta ocasión. Bueno, acá no lo arranca él, acá lo provocan, pero todo derivado... Pero sigue diciendo. Todo derivado de unas palabras en donde todos somos, ¿no? Estamos a expensas de lo que dices, de lo que hablas, ¿no? Y después eres preso de tus palabras. Claro, totalmente. Y bien lo que describes, termina el partido, bajamos parte de la prensa, los compañeros, los reporteros, a la zona de prensa de aquí del Estadio Azul. Entra Miguel Herrera a la conferencia de prensa, le hacemos cuatro o cinco preguntas, todo en orden con el piojo, no perdió la cabeza, fue autocrítico, platicó bien y sale para darle turno posteriormente a Martín Anselmi. Y en cuanto sale Miguel Herrera, estamos esperando a Alex y de repente se escuchan gritos en el túnel, se escucha una discusión de inmediato, lo que hago me asomo y veo a Iván Alonso, director deportivo de la máquina cementera que tenía del cuello a Miguel Herrera. Le estaba reclamando, ¿qué decías? Le decía a Iván Alonso, ¿qué decías? ¿Qué decías? Le decía a Miguel Herrera. El piojo estuvo, hasta eso guardó un poco la calma y le decía al director deportivo, yo no dije nada, ¿qué dije de qué? ¿Qué dije de qué? ¿Cuál es el contexto? Recordemos que cuando llegó Iván Alonso a la dirección deportiva junto con el proyecto de Martín Anselmi, en un podcast, Miguel Herrera habló de este proyecto, se expresó mal, incluso le dijo corrupto a Iván Alonso por su pasado en los tuzos del Pachuca y evidentemente esta no se la iba a perdonar, se la estuvo guardando Iván Alonso. Les puedo confirmar que seguramente estos no se encontraron. A ver, estaba esperando a Miguel Herrera. En cuanto sale el piojo, comenzó la discusión. Inmediatamente mucha gente del staff, tanto de Xolos como de Cruz Azul, se acercaron para intentar calmar los ánimos. Hubo de todo mentadas de madre, palabras fuertes, evidentemente, todo el reclamo directo de Iván Alonso para el piojo Herrera. Esta discusión duró aproximadamente tres minutos. Llegó la seguridad aquí del estadio, mucho staff en el túnel, que es muy estrecho, más se hizo la bomba. Todos los medios de comunicación grabando, intentando saber qué pasaba, pero fue prácticamente esta discusión donde Iván Alonso vino a encarar directamente a Miguel Herrera. Momentos, momentos de muchísima tensión, donde incluso una vez que se llevaron al piojo, volteó Iván Alonso. Le preguntamos cuál había sido el problema para tener un poco más de contexto y nos mencionaba, no escucharon lo que dijo, no escucharon lo que dijo, incluso se refirió al físico de Miguel Herrera, muy, pero muy molesto, Iván Alonso con el piojo, que así es como terminó bastante caliente aquí en los túneles del Estadio Azul, pues este partido, compañeros. A ver, hace un mes, hace un mes, Miguel Herrera, sobre la decisión de Cruz Azul de llevar a Iván Alonso y a Martín Anselmi dijo, le dieron la oportunidad a un tipo que no sé quién es ni sé qué ha hecho para estar en el puesto. Es un extranjero que su trayectoria más reciente fue haber engañado a directivos tanto del Pachuca como del Toluca. La gente del Pachuca salió hablando muy fuerte y peleadísimo. ¿Por qué no seguir con alguien que ama la institución? Fue lo que dijo Miguel sobre Iván Alonso. Se la guardó el uruguayo, director deportivo, hoy de la máquina. Y pues pasó lo que pasó. Marc, ya arrancabas con eso, ¿no? Ponías en contexto esas palabras sin saber qué minutos después íbamos a tener esa bomba de tiempo y reclamos en los vestidores. Y es que es una tras otra, ¿no? Porque a veces es... Siempre le acaban arrastrando sus palabras y sus declaraciones, ¿no? A Miguel Herrera y ayer en previa de partido, insisto, estaba en otra televisora hablando seguramente sobre él, pero metiéndose en absolutamente todo lo que preguntan, ¿no? Y sin ser políticamente correcto como debería ser en una previa de partido, y le preguntan por Kate Cowell y las chivas, ¿no? Y el fichaje de Kate Cowell. Y una cosa es que nosotros digamos aquí cualquier barbaridad en una mesa de debate y luego, pues al menos yo no tengo que salir a la cancha a demostrar o que mi equipo cumpla, ¿no? Aunque creo que tenemos... O enfrentar a Cowell. Creo que tenemos una gran obligación en el mensaje que mandamos, ¿no? Para también... Por el respeto a la gente que nos ve desde casa. Pero cuando tú te burlas de esa forma y dices que ni habla español, Kate Cowell, y seguramente el pasaporte lo consiguió en cinco minutos el mexicano, ¿no? Porque yo, mi patrón, me consigue el pasaporte en cinco minutos, ¿no? Ja, 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 ja. Eres técnico profesional de un equipo y en 24 horas tu equipo juega. Y eres capaz de poder hacer el ridículo como hizo hoy tu equipo aunque tú no lo aceptes en rueda de prensa y luego te las van a cobrar. Y está mal. Y lo de Iván Alonso yo no lo aplaudo para nada, ¿no? Pero también Iván Alonso en algún momento tiene que explotar porque le han dicho de todo en todas las mesas de debate y que lo diga alguien que es un entrenador de fútbol profesional sin ninguna prueba es de, espérate, o sea, ¿quién eres tú para decir eso, Miguel Herrera? O vamos a decir que tu cuerpo técnico o que tu nivel como técnico ha bajado desde que metes a familiares en tu cuerpo técnico y no te acompañas de buenos auxiliares porque esa es la realidad porque tiene a su yerno trabajando ahí con él y desde que lo tiene los resultados pues son los que son, ¿no? ¿Y por qué lo tiene ahí? ¿Por qué es el esposo de su hija o por qué le aporta futbolísticamente hablando? Porque el gran culpable de lo que sucedió en Tigres de ese meter a un extranjero más y jugar con más extranjeros fue el auxiliar que no le dijo en ese momento que no lo ayuda. Entonces, mírate al espejo tú mismo antes de señalar a los demás, ¿no? Poco más que agregar. La Liga MX se vive en VIX. Disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX. ¡Gracias! ¡Gracias!